Muy buenos días a todos. Hoy es martes día 19 de mayo. Es martes de la sexta semana de Pascua. Estamos en la semana que conduce a la ascensión del Señor y el domingo siguiente, como hemos dicho, la Pascua Granada Pentecostés. No dejemos de prepararnos bien, concienzudamente, con amplia petición y deseo para la venida del Espíritu Santo. Merece que lo hagamos con verdadera entrega, porque el Espíritu Santo obrará en nosotros realmente maravillas. No solo en Pentecostés, siempre. Se trata de que le tengamos siempre vivo, siempre activo en nosotros. Bueno, y mucho ánimo para seguir adelante en medio de esta vicisitud que supone la pandemia, el coronavirus, que tanto nos está atacando desde muchos ámbitos y aspectos. El laboral, el social, el político, evidentemente el religioso. Son muchos frentes abiertos y muchos muy delicados. ¿Cuántas familias están pasándolo realmente mal? Y lo van a pasar incluso peor, ¿no? Los puestos de trabajo, el dinero que no llega, los ERTE, en fin, son muchas, muchas problemáticas. El evangelio de hoy es Juan 15 del 5 al 11, ¿no? Yo creo que está la numeración aquí mal planteada o yo he visto en algún lado también el citar Juan 16, ¿no? Pero sí, 16 del 5 al 11. Juan 16 del 5 al 11. Como a María Magdalena, Jesús nos dice, suéltame, porque me voy, pero para quedarme, aunque con otro modo de presencia, mediante mi espíritu. Son las famosas paradojas de la Sagrada Escritura, ¿no? Me voy, pero me quedo. Y el Señor se va físicamente, deja de estar, ¿no? Físicamente. Pero sigue estando, sigue estando presente en el Sagrario, sigue estando en su cuerpo y en su sangre, sigue estando en la comunidad, sigue estando de tantos modos y maneras, ¿no? Eso es motivo de alegría. El resucitado ya no está en nuestro tiempo y espacio, vive ya la vida de Dios. Ahora ya no se encuentra en un solo lugar del mundo, como antes de la ascensión, sino con el poder de su espíritu que supera todo espacio, no está ahora en un solo sitio, sino que está presente al lado de todos y todos lo pueden invocar en todo lugar y a lo largo de la historia. Es una frase, un pensamiento del Papa Benedicto XVI, gran teólogo, gran Papa, ¿no? Alegrémonos de su renovada cercanía. Voy al que me ha enviado, voy al Padre. Jesús está a pocas horas de su muerte. Él lo sabe, lo ha dicho, lo comenta así. Es para él algo muy simple, como un retorno a casa. Sé dónde voy, alguien me espera, soy amado, voy a encontrar a aquel, mayúsculas, a quien amo. Dejo resonar en mí estas palabras. Pensando en mi propia muerte, son también estas palabras las que he de repetir después de Jesús y con él. Sé que a dónde voy, alguien me espera, soy amado, voy a encontrar a aquel a quien amo y que me ama. Paz, certidumbre, gozo íntimo. Ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Atmósfera de partida, ¿no? Como cuando en el andén del tren o en el aeropuerto se abraza a un ser querido que se va por mucho tiempo. Antes, porque os hablé de estas cosas, vuestro corazón se llenó de tristeza. Mientras Jesús estaba con ellos, era una presencia reconfortante. El anuncio de su partida ahora, cualquier otra reflexión. Más tarde, quizá, llegarán a dominar su tristeza porque comprenderán la significación de esta partida. El retorno de Jesús al Padre, el paso a la gloria del Padre, origen de la efusión abundante del Espíritu Santo. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo, el Defensor, no vendrá a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. Cada uno puede probar de entender estas frases misteriosas. He aquí un intento de explicación. Durante su estancia en la tierra, Jesús ha sido una presencia visible de Dios. Pero esa presencia tan útil para nosotros, seres corpóreos y sensibles, era al mismo tiempo una pantalla, un límite. A causa de su humanidad, a causa de su cuerpo, Jesús estaba limitado a un tiempo y a un lugar. Y era consciente de ello. Os conviene que yo me vaya. Enviando al Espíritu, Jesús es consciente de multiplicar su presencia. El Espíritu no tiene ningún límite. Puede invadirlo todo. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. El Espíritu es la presencia secreta de Dios, después de la presencia visible que ha sido Jesús. Pero el tiempo del Espíritu es también el tiempo de la Iglesia. Es la Iglesia, somos nosotros los que hemos venido a ser el cuerpo de Cristo, su visibilidad. Con todo lo que esto comporta de límites, de imperfecciones. Pero también con esta certeza de que el Espíritu está aquí con nosotros. Animando siempre el cuerpo de Cristo. Y en viniendo a este, el Espíritu Santo, argüirá el modo de pecado, de justicia y de juicio. Mañana por la mañana, ante el gran consejo de la sinagoga y ante el gobernador romano, Jesús será condenado. Y todas las apariencias irán contra él. Podrá creerse que no era más que un impostor, un blasfemo. Y después de todo, recibió el castigo merecido por su pecado, por su osadía, en decir que era hijo de Dios y que destruiría el templo. Pero he aquí que la situación se invertirá. El mundo será condenado. Y Jesús será glorificado. Y el Espíritu Santo vendrá para convencer interiormente a los discípulos de que Jesús no es el vencido, el pecador, sino el vencedor del mal. El que ha vencido al mal y al pecado. El muy amado de Dios. El que Dios ama siempre. Te fuiste Jesús y los tuyos se quedaron huérfanos. Se sentían perdidos sin ti y no sabían que no los dejarías solos. Enviaste el Espíritu Santo que les habló al corazón y les hizo sentir tu mensaje de forma más convincente y segura. Luego ellos se convirtieron en profetas. Anunciaron a todos lo que les enseñaste y lo que habían vivido junto a ti. Hasta nosotros ha llegado tu mensaje. Haznos buenos profetas que anuncian tu buena noticia y denuncian las injusticias que nos separan. Recuerda momentos de tu vida en los que has disfrutado la presencia de Dios. Presenta al Señor momentos de lejanía vividos por ti y pídele que te envuelva en su presencia. En la oración siéntete enviado a anunciar y también a denunciar. A ser profeta, a ser auténtico, a no aburguesarte, a no tener una fe vacía, aburguesada o una fe lai, de contentamiento. Sino una fe que dice, que denuncia y que hace que uno se ponga en esa sana tensión de ser santos. O santos o nada. No hay término medio. O santos o nada. Hoy celebra la iglesia el día 19 de mayo, entre otros, la memoria de Francisco Coll y Guitart. San Francisco Coll. El padre Coll nació en Gombrén, Gerona, el 18 de mayo de 1812. Y murió en Vic, Barcelona, el 2 de abril de 1875. Perteneció a la orden de predicadores, a los dominicos. Y fundó la congregación de las hermanas dominicas de la Anunciata. Reconocido como santo por la iglesia católica el 11 de octubre del 2009. Ya decimos que había nacido el 18 de mayo de 1812 en el pequeño pueblo de Gombrén, del Pirineo Catalán, provincia de Gerona. Fue bautizado como Francisco José y Miguel el día 19 de mayo de 1812, en la parroquia de San Pedro de Gombrén, en donde se conserva la pila bautismal. Cataluña sufría las consecuencias de la guerra debido a la invasión de Napoleón. Eran tiempos de escasez, hambre y todo tipo de dificultades. Francisco fue el menor de 11 hermanos. Cuando tenía cuatro años murió su padre, Pedro. Su madre, Magdalena, mujer profundamente cristiana, lo formó en el amor y la piedad hacia Dios y a la Virgen María. De carácter inquieto y activo, desde niño solía organizar procesiones y sermones como juego infantil, las dificultades lo ayudaron a forjar una personalidad fuerte y vigorosa. A los diez años, atraído por la vocación sacerdotal, se traslada lejos de su familia a iniciar estudios en el seminario de Vic. Como era costumbre, entre seminaristas pobres se gana el alimento y el alojamiento en una casa de campo, llamada Puises Losés, a cambio de colaborar con la instrucción literaria y religiosa de los niños de la familia que los recibió como un integrante más. Dominico y misionero. A los 18 años, tras sentir la llamada de Dios a la orden de predicadores, ingresa en el convento dominico de Gerona, donde hace su profesión en 1831. Durante sus años de formación, se dice que nada se veía en él de extraordinario, pero llamaba así la atención por hacer también las cosas ordinarias. Cuando allá faltaban pocos meses para su ordenación sacerdotal, en el contexto de las luchas políticas por la sucesión del rey Fernando VII, se ordena la supresión de las órdenes religiosas en España, es claustración. En agosto de 1835, Francisco Coll y su comunidad son expulsados del convento, al que nunca pudieron regresar. Después de meses de incertidumbre, y aunque el gobierno había prohibido celebrar el sacramento del orden sagrado, logró ser ordenado sacerdote en Solsona, el 28 de mayo de 1836. Con la licencia de su prior provincial, Dominico, le ordenó el obispo Juan José de Tejada Sanz. A partir de ese momento, el padre Coll se dedica intensamente a la labor de la predicación, la catequesis y la re-cristianización. Durante más de 30 años, ejerció el ministerio primero en la parroquia de Artes y Moyá, o Artes y Moyá, y luego como misionero en varias diócesis de Cataluña. Su fama de predicador creció rápidamente, y su palabra movilizaba a multitudes. Su preocupación mayor era llevar la palabra de Dios de un modo cordial, sencillo y comprensible para el pueblo, para lograr una verdadera conversión interior. Para realizar el ministerio de la predicación, prefería el trabajo en equipo por ser el fruto más copioso. Colaboró con la hermandad apostólica que puso en marcha San Antonio María Claret. Fue nombrado por la Santa Sede misionero apostólico. También predicó en colaboración con padres jesuitas, agustinos y sacerdotes diocesanos. En el equipo había también colaboradores seglares. Francisco Coll fue admirado y estimado por sus contemporáneos, por su ardiente celo, su talante espiritual y su doctrina. A partir de 1850, el padre Coll fue nombrado por sus superiores dominicos director de la Tercera Orden Dominicana en Cataluña. En Vic ejerció mucha influencia en la renovación y promoción de las nuevas formas de vida religiosa, especialmente la dominicana. Su actividad evangelizadora incluía una gran entrega al sacramento de la reconciliación, énfasis destacado en la Eucaristía y una existencia constante en la oración. Impresionado por la realidad social y religiosa que observaba en el transcurso de sus misiones, empezó a preocuparse por la falta de acceso a la educación, especialmente en los pueblos pequeños y sobre todo en las niñas. Esto le llevó a fundar en Vic la congregación de hermanas dominicas de la Anunciata el día 15 de agosto de 1856, a quienes les confiaba la misión que es de toda la orden dominicana, anunciar el nombre de Jesucristo Salvador predicando la verdadera doctrina en los poblados grandes y pequeños, con la palabra y el ejemplo. La nueva congregación nació con el consentimiento del obispo de Vic y del superior de la orden, pero en medio de grandes dificultades políticas y económicas. El padre Col nunca había cobrado dinero por sus misiones, prácticamente carecía de recursos económicos y de apoyos. Sin embargo, la nueva congregación se extendió rápidamente y pasados 14 años ya contaban con 46 casas en Cataluña. Hoy, pues, las hermanas dominicas de la Anunciata se han extendido por 20 países de Europa, América del Sur, América Central, África y Asia. El padre Col dividía sus trabajos entre su actividad misionera y la organización de la congregación. Sin embargo, a los 57 años, en diciembre de 1869, predicando en la localidad de Sayén, sufrió un primer ataque cerebrovascular. Su salud empezó a declinar, se fue quedando ciego y perdiendo por momentos las facultades mentales. Fue una dura prueba que vivió con fe en Teresa y apoyado en el rezo del Rosario. Falleció en Vic el 2 de abril de 1875, con fama de santidad y el pueblo se acercó masivamente a rendirle el último tributo. Sus restos se veneran en la casa madre de la congregación en Vic. Fue beatificado el 29 de abril de 1979 por Juan Pablo II y el día 11 de octubre del 2009, en una ceremonia en la Basílica de San Pedro, fue proclamado santo por el Papa Benedicto XVI. Recordando en castellano a San Francisco Col y su misión de predicar, el Papa subrayó que San Pablo nos recuerda, en la segunda lectura, que la palabra de Dios es viva y eficaz. En ella el Padre, que está en el cielo, conversa amorosamente con sus hijos de todos los tiempos, dándoles a conocer su infinito amor y de este modo alentarlos, consolarlos y ofrecerle su designio de salvación para la humanidad y para cada persona. Su fiesta se celebra este día, el 19 de mayo. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Francisco Col, del Padre Col. Damos gracias también por la labor que hace las dominicas de la nunciata en tantos y tantas encomiendas, sobre todo en la formación de los chicos. Antiguamente era solo de las niñas, pero ahora ya sus colegios son colegios mixtos. Es la importancia de educar y educar también evangélica y cristianamente. Os deseo un muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mucho ánimo a todos, mucha esperanza para seguir adelante y seguimos orando los unos por los otros, por los vivos y por los difuntos. Os quiero. Amén.